Hola gente de Youtube, los saluda su amigo Crashstyle, bueno, como ya estamos en el mes de Halloween les traigo un top de los 10 mejores Pokémon de tipo fantasma, incluyendo movimientos, ventajas y desventajas, bueno sin más que decir empecemos. Sableye, en su generación de nacimiento, la tercera, y la siguiente, la cuarta, Sableye era una basura, sus stats están muy mal distribuidos. Tiene una habilidad exclusiva, rezagado que hace que su velocidad se reduzca para atacar segundo, lo cual es una porquería en Sableye, ya que tiene solo un movimiento que se beneficia de dicha debilidad. En fin, el motivo de que Sableye está en este top, es porque Arceus ha escuchado las plegarias de Sableye y le ha otorgado una nueva habilidad del Dream World, bromista, que aumenta en uno de prioridad sus movimientos de estado, esto lo agradece Sableye, ya que posee excelentes movimientos de estado. Puede lanzar rápidamente fuego Fatu o el movimiento característicos de los fantasmas. Puede dar excelente soporte de climas ya que posee día soleado y danza lluvia. Sableye tiene acceso a truco que permite intercambiar tu objeto con el del oponente, puedes ponerle a Sableye la bola de hierro, que reduce a la mitad la velocidad del usuario, gracias a la prioridad recibida por truco podrás cambiarlo inmediatamente cagando a los Pokémon como Jolteon. Además que tiene recuperación y al tener prioridad puede recuperar su estadística de manera muy rápida, permitiendo su durabilidad en el campo de batalla. Mofa anulará completamente otros enemigos de soporte como Cresselia o Skarmory. También es recomendable colocarle ataques ofensivos como juego sucio y sorpresa. Desventajas. Pese a su habilidad de W, Sableye posee muy malos stats, es recomendable entrenar su HP y ya bajas defensas, si tu Sableye se dedica a dar soporte y hacer alteraciones en estados a los oponentes, un Fatu y Espeon con habilidad Bote Mágico lo pueden parar fácilmente por un tiempo. Si necesitas un buen soporte y pese a sus estadísticas, Sableye es una buena opción. Riflin es un interesante Pokémon, una combinación curiosa, obteniendo 3 inmunidades. Tiene un HP bastante alto, pero algo flojo en el resto de stats. Posee resquicio que le quita un 25% de HP al oponente si es debilitado por un golpe físico, liviano que aumenta su velocidad en caso de perder su objeto y una habilidad exclusiva ímpetu ardiente que aumenta su ataque especial en un 50% si está quemado. La verdad, Riflin puede ser un buen usuario suicida cuando se le necesita, gracias a liviano, puede usar acrobático con gema voladora y aumentar de manera instantánea su velocidad, el golpe de acrobático si que le dolerá al oponente, gracias al aumento de velocidad y en caso de saber que el siguiente golpe acabará con Riflin puedes usar explosión o mismo destino. Gracias a su gran HP puede meter substituto, puede usar calmamentes para aumentar defensa especial y ataque especial o reserva para aumentar sus 2 stats defensivos. Movimientos recomendados. Con ímpetu ardiente y calmamentes puede hacer buenos estragos en el equipo oponente, una bola sombra y rayo puede golpear bastante bien. Puede tener niebla clara que puede aprender por crianza u izin y coffin que puede anular el aumento de estadísticas del oponente, útil para joder a quienes le gusta realizar cadenas con relevo o usuarios de impulso. Desventajas. Pese a su combinación, Riflin es muy vulnerable a rayo y a rayo de hielo, movimientos sumamente comunes, los tipo siniestro también son un gran problema ya que pueden soportar su rayo sombra, aunque deberán cuidarse si se trata de un Riflin acrobático más liviano, porque puede llevarse al oponente con mismo destino. Pese a su elevada HP 504 como máximo y 441 como mínimo sus otros stats son algo bajos no tanto como los de Sable Eye por lo cual puede ser algo frágil, aunque si quieres intentar con algo nuevo, y sorprender rivales, Riflin es muy buena opción. Tosclops, y se preguntarán, ¿y por qué no Dusknoir? Es simplemente porque a diferencia de Dusknoir que es ofensivo, Duskloops es una de las mejores murallas del tipo fantasma aguantando una gran cantidad de golpes gracias al objeto mineral evolutivo que aumenta sus defensas en caso de que el portador todavía pueda evolucionar, Dios, sus defensas subidas por ese objeto son casi las mismas que un Deoxys forma defensa. No tiene un buen ataque, pero eso importa un comino cuando tienes en tu lista de movimientos ataques como, tinieblas o golpe sísmico que quitan HP al enemigo dependiendo del nivel que tenga el usuario, ejemplo si dos Clops está en el nivel 100, quitará 100 de HP, ignorando si el oponente se ha subido como 50 veces la defensa o que el usuario tenga uno de ataque o un ejemplo XD, esos movimientos siempre quitarán esa cantidad de HP. Movimientos recomendados. Al ser muy lento, puede usar de buena manera espacio raro, puede usar tóxico para reducir de manera rápida el HP del oponente en conjunto de tinieblas, tiene maldición otro movimiento que reduce el HP del oponente de manera rápida, aunque dos Clops perderá parte de su HP, pero puede recuperarlo con Divide Dolor. Tiene acceso a movimientos de prioridad como sombra vil y golpe bajo. Desventajas. Su HP es muy bajo, teniendo 284 como máximo, otro defecto que comparte con su evolución Dusk Noir el simplemente tiene 10 puntos más, o sea 294, Mouza arruina completamente a dos Clops, los ataques como tóxico o climas como granizo o tormenta de arena, hacen que pierda de manera muy rápida y grave su poca HP. Dos Clops debe ser apoyado de aliados que tengan movimientos como pulso cura para mantenerlo más vivo durante el campo. Pero como siempre, si deseas una buena muralla, dos Clops es una gran opción. Golork, una combinación de tipos única, buen ataque y un buen HP. Golork tiene puño férreo que aumenta en un 20% el poder de los ataques de puños, esto le va bastante bien ya que aprende los 3 puños elementales y puño sombra que tiene 60 de potencia y nunca falla. Su habilidad Dream World es bastante interesante, se trata de indefenso y digo interesante porque Golork aprende puño dinámico del cual puede sacar provecho bastante al igual que de roca acilata. Golork tiene acceso a pulimento que aumenta su velocidad a dos niveles lo cual lo vuelve una bestia de velocidad, permitiéndolo golpear de manera rápida con puño dinámico. Tiene acceso a terremoto el cual recibe 150 de potencia al ser del mismo tipo. Tiene acceso a capa mágica que le permite rebotar estados, esto va perfecto por si quieren quemar a Golork y cagarle el ataque, incluso gracias a este movimiento puede parar muy fácilmente a dos Clops. Gracias a su buena HP un objeto como vida esfera le va bastante bien, causando estragos contra enemigos que no tengan una buena defensa física. Movimientos recomendados. En mi opinión, preferiría de Golork con puño férreo, puño sombra, puño hielo, terremoto y pulimento con una vida esfera o gema fantasma lo convierte en un buen atacante físico. Desventajas. Golork al ser lento, si no alcanza a usar pulimento, puede ser parado por otros tipo fantasma, ya que sus defensas no son muy buenas, su HP puede compensar los golpes pero Golork queda muy expuesto al no recibir la bonificación de velocidad. Al tener indefenso su oponente podrá aprovechar la situación, puede realizar ataques como hidrobomba y dentiscas que el pobre Golork no aguantaría. Pese a este defecto Golork es un buen peso pesado para tu equipo, además de ser uno de los pocos fantasma enfocados en ataque físico y no en ataque especial, cosa muy útil ya que varios fantasmas son parados por la gorda de glissi al tener un HP asquerosamente alto y una buena defensa especial. Miss Magius, es bastante rápido, tiene buen ataque especial y buena defensa especial. Posee levitación, teniendo inmunidad a uno de los ataques más comunes, terremoto. Posee una variada gama de movimientos, puede aprender maquinación que le sube dos niveles su ya buen ataque especial, volviendo su bola sombra muy monstruoso. Aunque no posea un buen ataque, puede usar golpe bajo por prioridad en caso de que necesite acabar con un oponente más rápido que Miss Magius. Tiene acceso a Moffa pudiendo parar fácilmente a los Pokémon oponentes que se enfoquen en dar soporte, aunque se las puede ver difícil con 6 bola y, lo puede parar con un bola sombra gracias a su ataque especial. Puede condenar al oponente con canto mortal y mal de ojos y Miss Magius puede aguantar esos 3 turnos será capaz de condenar a atacantes que no podría vencer de otras formas como Glissi. Gracias a su acceso a rayo también puede contrarrestar a voladores y oponentes como Gyarados fácilmente, si es que no lleva la valla, claro. Los objetos recomendados para Miss Magius son, vida esfera, banda Focus si es que te preocupa sus defensas, y algún objeto elegido como pañuelo elegido o gafas elegidas con el movimiento truco para arruinar a enemigos lentos y que usen solo movimientos de soporte con el pañuelo elegido o joder a atacantes físicos con las gafas elegidas. Para los que no saben cuál es el efecto de estos objetos, el pañuelo hace que el usuario aumente su velocidad considerablemente, pero solamente podrá realizar un movimiento, lo mismo hacen las gafas elegidas solo que éstas aumentan el ataque especial. Desventajas. Si Miss Magius no lleva el pañuelo tendrá desventaja contra otros fantasmas más rápidos que él, como Gengar. Si no lleva el set de canto mortal y mal de ojo, Blissey simplemente forzará el cambio de Miss Magius ya que no puede hacer nada frente a ella, siniestros como un breón pueden soportar todos los ataques que le lance Miss Magius incluyendo un poder oculto de lucha y regresárselo con Payback, Tyrann y Taricisor pueden acabar con ella con persecución si es que intenta regresar a su Pokébola. Kofagrigus, tiene una muy buena defensa física, un HP bajo pero que con buen entrenamiento, puede alcanzar los 300 sin problemas, tiene también una buena defensa especial y ataque especial, puede aumentarlos con paz mental, puede anular otros soportes como Seibola y Odask Noir con capa mágica, que redirige cualquier movimiento de estado. Al ser un Pokémon lento, va bien en un equipo espacio raro, al igual que otros fantasmas puede usar fuego fatuo para joder a los atacantes físicos volviendo a Kofagrigus imposible de tumbar de manera física. Siendo capaz de aguantar muchos golpes, puede usar el movimiento rencor que disminuye la PP del último movimiento usado por el oponente, útil para ataques como Hidrobomba u otros de gran poder poder y de muy baja PP. En casos de desesperación Kofagrigus puede usar mismo destino para llevarse al oponente es mejor usarlo cuando espacio raro esté en efecto. Pero sin duda, lo mejor de la tumba con ojos, es su habilidad, Momia, que hace que al recibir un golpe físico el oponente obtenga también la habilidad Momia, esto es perfecto para anular a Pokémon que solamente sirven por su habilidad, ejemplo Seasor más experto, dejándolo inutilizado y forzando su cambio. En dobles hace una excelente dupla con Slaking ya que este puede golpear a su compañero Kofagrigus con algo ligero como algún puño elemental. Kofagrigus como dije tiene buena defensa especial, así que no tiene problemas para aguantarlo y así Slaking perderá su mierda de habilidad y podrá usarse libremente en combate. Desventajas. Otro problema que comparte con otros fantasmas del top, los siniestros, Tiranitar y Umbreón pueden ser un problema jodido para la tumba con ojos, nuevamente la gorda Blissey lo puede parar fácilmente, aun si Kofagrigus la envenena, quema, Blissey suele llevar campana alivio que cura todos los cambios de estado que haya sufrido todo el equipo. Si no lleva capa mágica, usuarios con mofa como Seibola y Owensicott, pueden ser un gran dolor de cabeza. Pero como siempre, gracias a su habilidad y defensas es una buena opción para tu equipo si buscas algo defensivo. Jellicent, esta medusa bigotuda posee una combinación única, agua barra fantasma y posee dos habilidades excelentes. Absorbe agua que aumenta su HP en caso de recibir un ataque agua, esto es útil en batallas dobles si es que tu compañero lleva surf, o en otro caso, tener un Pokémon débil al agua y predecir un ataque de este tipo para que Jellicent lo reciba en su lugar. Cuerpo maldito que al ser golpeada por cualquier ataque, tiene un 30% de chance de anular dicho movimiento, útil para que el oponente se quede sin ataques super efectivos contra la medusa bigotuda. Primero, sus estadísticas son un poco inferiores a las del anterior Pokémon en el top, Kofagrigus, pero esto se compensa gracias a la variedad de movimientos que puede aprender, y su gran HP, la medusa puede alcanzar 404 de HP como máximo. Movimientos recomendados. Tiene acceso a recuperación, restaurando de manera rápida su HP al mismo tiempo que hacer perder HP rápida y dolorosamente al oponente con tóxico. Gracias a su tipo agua, se le abre una ventana para más opciones de movimientos, puede aprender hidrobomba, escaldar que tiene 30% de chance de quemar y así proteger a Jellicent del lado defensivo físico. Otra opción que obtiene, es el famoso rayo de hielo, útil para neutralizar plantas, tierras y voladores. Posee el movimiento salpicar que tiene una monstruosa potencia a base de 150 mientras más HP tenga, mejor, ya que si llega a estar en HP baja, este ataque simplemente es una basura, puede sorprender con dicho movimiento junto con el pañuelo elegido, me he llevado unas buenas sorpresas con dicha estrategia, ya que la mayoría de las veces pienso que se trata de un Jellicent encargado de poner el espacio raro. Jellicent también posee capa mágica, útil para evitar ser víctima de un moza o si la buscan envenenar, dormir, etc. Desventajas. Si no se cubre bien su defensa física, Jellicent tendría problemas frente a Tiranitar, aunque también puede darle pelea gracias a sus ataques tipo agua, Volcarona puede ser también un problema para Jellicent si es que este ha logrado aumentar sus stats con Danza Aleteo, si Volcarona con su aumentada de stats y si posee Giga Drenado, sería letal para Jellicent si es que no tiene Hidrobomba, ya que escaldar aunque sea super efectivo, no le hará el daño suficiente, además de que recuperara su HP fácilmente con Giga Drenado. Froslass, otro fantasma con una combinación única, Hielo barra fantasma, permitiéndole sacar provecho de su combinación al ser inmune al tipo lucha, al ser hielo, a diferencia de Jellicent, su rayo hielo se convierte en 142 de potencia. Posee Manto Niveo, que aumenta su evasión mientras haya granizo, esto solamente sirve si tienes un equipo basado en dicho clima. Su habilidad Reanward es Cuerpo Maldito, la misma de Jellicent, que permite anular movimientos que pueden ser letales para Froslass. A pesar de que sus stats no se ven muy buenos a primera vista, es bastante rápida, tiene movimientos de soporte como Moza y Púas para atormentar el campo rival, y al ser tipo fantasma el oponente no podrá realizar el movimiento giro rápido si es que quiere remover las spikes del campo. Puede usar la famosa combinación de Bold Beam, rayo hielo con rayo, dándole una excelente cobertura de tipos. Otra cosa importante de Froslass es que puede hacer frente a Blissey, ya que básicamente posee el mismo ataque y ataque especial a menos que tengas una naturaleza que baje alguna de estas características, Moza anular a cualquier movimiento de estado de Blissey, puede sorprender con espabila al ser un ataque lucha y físico, quizás no la debilite, pero que le va a doler a Blissey, si que le va a doler, hasta Tiranitar puede caer al ser sorprendido por dicho movimiento. Movimientos recomendados. Posee mismo destino, que como se ha dicho anteriormente, sirve para que Froslass le haga al oponente vete al carajo y llevarse al contrincante consigo. Posee doble rayo que sirve para contrarrestar tipos siniestros. Una combinación algo rara, pero que ha servido es con los movimientos canto, come sueños, y espabila, es algo rara, pero sorpresiva, aunque no es recomendable ya que Froslass debe depender del canto y ese movimiento tiene una mierda de precisión, así que si fallas estás jodido. Desventajas. Froslass es muy, muy, pero muy frágil, es un curioso Pokémon de soporte y al mismo tiempo ofensivo, si es solamente de ataque especial, Tiranitar y nuevamente de Blissey contra esta si es que no lleva mofa, se la cargan sin problemas, otro problema es Hundum, que resiste la mayoría de sus ataques, y simplemente la manda a la mierda con uno de sus poderosos ataques fuego. Froslass es un Pokémon para trolear al oponente, es divertido usarla en batallas o ifi, y si quieres algo que se dedique a los ofensivo es una muy buena opción. Chandelure, uno de los Pokémon más criticados por su aspecto, pero eso importa una mierda en este análisis. Otra combinación interesante, fuego barra fantasma que le abre una variedad de movimientos increíbles. Este candelabro a primera vista, no se ve muy prometedor por su poca HP y baja velocidad, pero todo cambia cuando ves su ataque especial, Dios, es el Pokémon no legendario con más ataque especial, siendo capaz de alcanzar los 427 de ataque especial como máximo, una llamarada de potencia 180 gracias a su bonificación de tipo de este candelabro y puedes ya irte a la mierda, para ser de tipo fuego, puede aprender energibola, sumamente útil para contrarrestar aguas, como todo buen fantasma posee bola sombra que puede fácilmente neutralizar a los otros fantasmas nombrados anteriormente. El objeto más recomendable para este candelabro es sin duda pañuelo elegido para compensar su poca velocidad, aunque también puede servir con espacio raro ya que tiene acceso a dicho movimiento. Tiene 3 excelentes habilidades, absorbe fuego que le da inmunidad a los ataques fuego y aumentando ataques de dicho tipo, y flame cuerpo llama, que si Chandelure es golpeado tiene una gran chance de quemar al oponente, muy útil para cubrir golpes por el lado físico. Pero sin duda, la mejor de sus habilidades es la de Grand World Sombra Trampa, su efecto es que el oponente no podrá cambiar de Pokémon mientras esta habilidad esté en juego. Esto es simplemente hermoso, Chandelure puede atrapar a Pokémon como si solo cerró Thorne y simplemente acabarlo sin piedad con una jodidamente poderosa llamarada. En climas soleados simplemente es una bestia, aumentando sus ataques tipo fuego, le da resistencia al agua y además se puede dar el lujo de usar rayos solar instantáneamente. Desventajas. Chandelure es un poco frágil, no tanto como Frostlass, pero es frágil, los equipos de lluvia y los tipo agua simplemente joden la existencia del candelabro, nuevamente Tiranitar se lo puede cargar fácilmente si es que está el clima de arena en juego, su perdición es terremoto que simplemente la deja fuera de la batalla, sobre todo si es producido por Pokémon como Garchomp aunque este también puede ser contrarestado si el candelabro lleva un poder oculto de hielo. Pero como siempre, este candelabro es bastante bueno, digno de usar si necesitas un atacante especial, pero sin duda se las puede ver difícil con el número 1 de la lista. Gengar, un Pokémon que le ha costado a adaptarse a los avances de cada generación, y no demostró su verdadero potencial hasta que llegó la cuarta generación ya que su buenísimo ataque especial no podía sacar provecho, ya que antes los ataques tipo fantasma eran físicos. Gengar tiene un buenísimo ataque especial 394 máximo no al nivel de Chandelure pero Gengar también posee más velocidad, con lo que puede neutralizar al candelabro si es que este no lleva pañuelo elegido. Tiene acceso a Onda Certera, que de certera no tiene nada xd, con el cual puede mandar a la mierda a los siniestros, incluyendo a Tiranitar. Debido a su buen arsenal de movimientos puede sorprender con ataques físicos, puede usar Substituto para evitar que lo paralicen y puede sorprender con Puño Certero y aniquilar a la odiosa de Glissi e incluso a Hitran. Movimientos recomendados. Con Substituto en efecto, también puede usar ataques como anulación para joder los movimientos del oponente ya que probablemente cuando Gengar uso Substituto el oponente se lo quiso arruinar con ataque super efectivo. Al ser frágil es recomendable llevar la banda Focus, además de que puede sorprender con Contador y devolver cualquier ataque físico con el doble de daño. Tiene levitación lo cual lo hace inmune al terremoto para todos. Y cubre su debilidad al ser veneno, ya que de por si es frágil y un terremoto simplemente lo extinguirá. Tiene golpe bajo que puede usarlo para rematar un oponente como los Latios y Latias o Cloistero mismo destino por si ves que el pobre de Gengar ya simplemente está acabado y es mejor que se lleve al oponente consigo. Tiene Neblina que permite anular los cambios en las estadísticas de todos los Pokémon en campo, útil en batallas dobles o triples si es que tienes a un compañero que use ataques como Cometa Draco a Bocajarro y anular su bajada de estadísticas. Al igual que Chandelure tiene Energibola aunque para Gengar puede ser más sexo en el utilizar Gira Drenado para restaurar su HP. Es recomendable criarlo con Giden Power de Hielo para contrarrestar amenazas como Garchompos a la Mens y poder dar buena cobertura con Rayo. Si quieres hacerlo más malo te puedes ponerle Vida Esfera para que se vuelva una bestia de ataque especial. Desventajas. Gengar depende de su velocidad, así que si lo paralizan está jodido, Cresselia puede aguantar una bola sombra de Gengar y paralizarlo o simplemente, cagarlo con un ataque psíquico, Tiranitar puede ser un problema si es que Gengar no lleva onda certera y cagarlo con un mordisco y arruinar su banda Focus con la Tormenta de Arena, Cloyster puede romper substituto con sus ataques múltiples y dolorosos para el frágil Gengar, como Caramba no. Pero no por eso deja de ser uno de los mejores fantasmas del juego. Úsalos si buscas de algo rápido y que ataque del lado especial. Bueno amigos este fue el top 10 de los mejores Pokémon tipo fantasma, y bueno si les gustó el top denle like, compartan y suscribanse, también les invito a que comenten su Pokémon fantasma favorito, y bueno, yo me voy despidiendo, hasta la próxima.